Del mito a la realidad, vuelven los avistamientos del pájaro gigante en Matamoros. En los ochentas, un fuerte rumor de un ave del tamaño de un hombre, llenó de miedo a chicos y grandes, después de la desaparición de perros, chivas e incluso una vaquilla en el ejido La Venada, la cual alarmó a toda la ciudad. Después de algunos avistamientos en la playa, jamás se volvió a saber de ella. Hasta hoy, que se grabaron estas imágenes. Y sabes a lo que verdaderamente le tienes que tener miedo, es estar mal informado. A eso sí es a lo que hay que tenerle miedo. Políticos van, políticos vienen, PRI, PAN, PRD, Verde Ecologista, PT, lo que quieras. Nosotros somos el pueblo y tenemos que ser escuchados. Y por lo que más quieras. No te dejes llevar por la corriente. ¿Ok? Infórmate, analiza, cuestiona, pregúntate. Usa tu cerebro. Comparte.